Tenemos dos especialistas que saben mucho, le vamos a preguntar muchas cosas. Carlos y Mariano, el negro, nos pidió que le digamos. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? ¿Repetí desde qué edad dedicas al pescado? ¿En qué edad? ¿En qué edad se dedica desde los 13 años al pescado? O sea, se las sabe todas, Carlos. No, no, acá nunca se sabe todo acá. Siempre aprendes, todos los días aprendes algo. Porque esto es muy variable, es un animal muy sensible el pescado. Lo principal es conocer el animal cuando trabaja con esto. ¿Cuáles son los secretos que nos podés dar para ir a una pescadería? Primero, saber si la pescadería es buena. Y segundo, elegir un buen pescado, Carlos. Bueno, lo primero es que no sientas olor. Porque el pescado no huele. ¿Siente el olor acá? Nada. Bueno, eso es lo que tiene que sentir. El olor, sí, lo neutro, no tiene que tener olor a nada el pescado. ¿Qué pasa si el olor a pescado? El pescado lo que genera por descomposición es amoníaco. Lo primero que vamos a sentir es el olor amoníaco. Ahí ya está, hay problema. Bueno, yo lo voy a invitar. Perfecto. Es muy bueno el olor. Y si olés mucho olor a lavandina también, tampoco está bueno. Bueno, eso depende. Se lava la higienización de las plantas. Las pescaderías se hacen con agua con clorada, ¿no? Eso está bien, pero a veces se es demasiado. Todo el tiempo, dos veces por día. La planta al cierre, las plantas al cierre. Se usan productos químicos y cloro. Pero el cloro no lo tenés que oler en el animal. Hay algún día que nos recomiende a ir a la peluquería. A la peluquería de alguna vez por él. La tenés por acá. Los lunes no. A la pescadería, pero se dice que martes y jueves llega el pescado fresco. ¿Cómo es eso? Y bueno, sí, generalmente los lunes no llega el pescado. Llega los lunes a la madrugada. A partir del martes hasta el sábado se puede comprar el pescado tranquilamente. Bien. O sea que el lunes no hay que ir a la pescadería. No, depende. Porque si es un pescado que entra el sábado, el pescado está bien conservado, podés comprarlo el lunes tranquilamente. ¿Y cómo me doy cuenta que está fresco el pescado? ¿Qué tengo que mirar? Primero, como ya te dije, el olor. Sí. Segundo, para la doña de casa que va a la pescadería a comprar. Sí, ahí está. Fácil. Le pone el dedito acá. Si vuelve, es una señal que el pescado está bueno. Si queda hundido, ya está en problema. Segundo, el ojo. El ojo tiene que estar vivo, como si te estuviera mirando. Ese me está mirando. Ese te mira, ¿viste? Ese me mira. Se quiere ir con vos. Es bravo, Carlos. ¿Y qué es que no esté vivo, que esté turbio? Y el pescado que está, el ojo hundido. Y el primer síntoma es que tenemos un derrame. Como si hubiera un derrame como el mío acá. ¿Viste? Está podrido este. No, 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 no. Somos un capo, Carlos. Bien, o sea, tiene que estar bien fresquito. Fresco. Como que se levantó recién. Síntoma, el ojo, cuando empieza a cargar la bacteria, la colonización, lo primero que se hace es un derrame en el ojo. El ojo tiene como un derrame colorado, ¿no? Sí, bien. Se pone bien derrame. Después, en la tercera etapa, ya el ojo se hunde. Se amarrona y se hunde. Bueno, hasta ahora tenemos el olor a la pescadería, tenemos el tacto, que la gente por ahí tiene que tocar un poquito el pescado, meter el dedito. ¿Te deja el dueño de la pescaría? Y preguntale. ¿Tiene el color acá para ver? ¿Está bordeaux brillante, bien brillante, vivo? Sí. Bueno, esto es lo primero que vemos. Perfecto. Oblemos tiene que tener este olor a mar fresco, ¿ves? Sí. Es impresionante que de verdad no hay olor a pescado acá, ¿eh? Muy fuerte. Y tercero, esto cuando vemos la galla, cuando se empieza a poner color marrón, ya empezamos ya la carga bacteriana, es importante. Ahora, todo eso lo podés ver porque son pescados enteros, pero ¿qué pasa cuando compras filet, cara? Claro. Cuando compras filet no es por el color, por ejemplo, acá tenemos un filet de lenguado. Sí. Qué rico, qué excelente. Mirá, ¿ves la textura? Sí. O sea, este es el novio, sería lo de la piel. ¿Ves que se sacó? Sí. ¿Correcto? Sí. Y acá tenemos el otro lado, el anverso, ¿no? Sí. Ahí bien. ¿Ves que la carne está firme? Está firme. ¿No? Y olor neutro también. Nada. Nada. Nada de olor. A veces veo que se pone como más la parte exterior, la parte exterior se pone más sequita. Eso está malo. Empieza a perder brillo. Claro. O se seca es por deshidratación el pescado. El pescado siempre tiene que estar conservado con hielo el pescado. Sí. Eso es clave también. El hielo tiene que derretir. ¿Por qué? Porque tiene que mojar, ir mojando el pescado, porque si el hielo, lo pongo a una temperatura muy baja el hielo dentro de una cámara, a cero grado. Un grado el hielo se hace un bloque acá, no chorrea. Entonces el pescado que tengo abajo, con el frío, el frío deshidrata. O sea, pongamos una pérola más allá de la de acá, se seca. Se seca. Bueno, esto pasa lo mismo. Bien. Con el sol orgánico también pasa lo mismo. O sea, tiene que ir filtrando el agua para abajo. El hielo siempre tiene que derretir. Bien. La función del hielo que derrita. Bien. Este gatuzo, ¿no? Es de gatuzo. Vamos a gatuzo. Está bueno el gatuzo, ¿no? Sí, lo ves con el color. El gatuzo, mirá. El gatuzo. Mirá qué lindo que está el gatuzo. Este es el pejado azul. Qué lindo, ¿eh? Tiene buenas grasas. Este tiene buenas grasas, exactamente. Es rosita, pero es más rosado, pero es un se le llama azul. Esto es un tiburón. Bien. Es la familia de tiburón. ¿Es la familia de tiburón? Bien, claro. El gatuzo es la familia de tiburón. Es el tiburón. Este... Como es tiburón, no tiene espinas esto. Ese es muy recomendable para los chicos, ¿no? Para los chicos, claro, exacto. Y es muy nutritivo. Acá el doctor les va a poder explicar mejor la parte nutritiva del gatuzo. Sí, recién nos habló. Y lo ves por el gatuzo principalmente, por el olor también y por el color. Claro. Ves que está bien colorido. Y las metiaditas que tiene. Cuando empiezas a perder calidad, ya se empieza a poner ámbar. Siempre en los filés, cuando ven que se pone ámbarino, color ámbarino ya... Sí, no está tan bueno. Ya está ahí, ya está poquito... ¿Cómo podemos determinar si un pescado estuvo congelado o no? Si estuvo congelado y se descongeló para venderlo. Sí, sí. Y va a estar más duro. El pescado va a estar tipo más acorchado, digamos. Ajá, ok. Tipo más corcho. Hay técnicas de descongelamiento que si se saben hacer... Ahora, vamos a ver un minuto, la verdad, que es el pescado congelado. Obvio. Vale, háblate, tranquilo, vale, dale. El pescado congelado, cuando está bien congelado, es mucho mejor que el pescado fresco. No, 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 eso es un mito. A ver, tirálo. ¿Por qué? No, no, no. Momento, momento. Acá hay contradicciones entre los dos, eh. No, no hay contradicciones, no hay contradicciones. A ver, el pescado fresco, 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 que está recién sacado, no hay con qué darle, es el mejor pescado, ¿ok? Pero el pescado fresco, cuando sale un barco a pescar siete días, que todo el tiempo le están poniendo hielo y van pasando un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, siete días... No, no, estamos hablando no factorías, absolutamente, fresqueros, el buque de factorías sale un mes afuera, cuarenta días, con hielo a bordo y congelado a bordo, y esa es la mejor calidad. Tiene cámara. Y congelan en el momento, y es la mejor calidad que vos podés tener, no hay mejor. El fresquero, hay fresqueros de dos días, hay fresqueros de siete días, que llevan carga de hielo a bordo y tienen que dar hielo al pescado permanentemente, ¿ok? Todo ese proceso es muy importante, vos fíjate que el pescado va a ser fresco, pero si durante esos siete días no le hicieron un buen tratamiento con el hielo, cuando llega al puerto, ya llega cansado, es lo que llama cansado, el pescado cansado, y después tiene que ir encima planta, ser procesado en planta y demás, o sea que no necesariamente el fresco siempre es el mejor pescado, ¿ok? Como estamos aprendiendo sobre el pescado, está buenísimo. El otro día le mandamos un beso, hablábamos con Anthony, el chef de La Mar, un gran restaurante de pescados, él es peruano, y uno, yo tenía el prejuicio, el preconcepto, claro, y yo tenía el preconcepto y decía, ¿y conseguís buen pescado en Argentina, es igual al de Perú? Y me decía, es mejor, y me sorprendió. Sí, de Argentina. ¿Qué opinan ustedes con el pescado argentino? Bueno, el pescado argentino es el mejor del mundo, ¿y por qué? Primero, por la variedad. Segundo, por las distancias de captura que son cortas. Tercero, por la temperatura del agua. Claro, tiene baja temperatura. Cuando el agua es más baja temperatura, mayor tener un brazo tiene el pescado. Claro, mira. Y la variedad que hay, la calidad del pescado argentino es la mejor del mundo, bueno, por eso es lo que vale el pescado argentino en exportación, se exporta todo acá. Claro. Los caladeros argentinos son los más importantes del mundo, el recurso está muy, muy cuidado acá, frente a lo que mucha gente piensa que el recurso no se cuida. Tengo una pregunta, cada vez que voy a la costa atlántica me quejo. Porque digo, ¿por qué hay mucho pescado congelado y no hay pescado fresco y no hay la tradición de, si uno se compara con el sur de Italia, donde hay mercado de pescado, no hay mercado de pescado fresco que uno va, va a la batea, por ejemplo, que tiene acá y elige el pescado de la pesca del día. ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué no hay tradición? ¿Por qué no hay...? No, no, ya había el Mar del Plata, comías pescado fresco en todos lados. Yo creo que hace mucho que no voy, pero supongo que debe ser así. Sí, lo que pasa es que hoy en día, esto es un negocio y la exportación se congela para exportar. ¿Se exporta mucho? Se exporta mucho. ¿Qué pescado se exporta? Bueno, se exporta todo, acá se exporta la merluza principalmente, se exporta la merluza en bloque, se exporta el marisco, el langostino, es uno de los principales recursos de exportación argentinos. Y los filetes de meros, el meros es un pescado de exportación. Se exporta todo el recurso, acá el recurso proteico que tiene Argentina en pesca es impresionante, tenemos pescado acá y proteína para 400 años. Y es importante, ¿cómo se cuida el recurso? Bueno, el recurso está muy bien administrado, frente a lo que mucha gente cree, el recurso en Argentina está bastante bien administrado, tenemos las zonas de esfuerzo de veda permanente, las zonas de esfuerzo restringido, si antes de ir a pescar una zona, abrir una especie, se hace una prospección. ¿Qué es eso? La prospección se abren dos o tres mareas para un número pequeño y determinado de barcos, el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, pone sus reservas a bordo, se ven las cantidades por lanza que se capturan, tamaños, etc. Eso está controlado, decís vos. Claro, y en base a eso se abre el área o se espera un poquito más o se vuelve a hacer una segunda prospección. Para qué no matar, evitar la matanza de juveniles, principalmente. Yo tengo una pregunta que me quedó de lo que dijiste antes del congelado natural, no me pude ir de eso. No, no, está, te volvé. Yo sé que hay industrias que usan congelamientos rápidos, procesos de congelamiento rápidos para el IQF, para generar cristales de hielo chiquito, que eso no dañe las vacuolas, las células, y después cuando lo descongelas y lo cocinás, no se pierdan todos los jugos. Imagino que eso en la pesca debe estar también, pero como yo me aseguro que cuando voy al supermercado no lo descongelaron y congelaron lentamente el huevo, que no se ha perdido... ¿Te das cuenta por la textura? El pescado está más duro. ¿Qué pasa? El pescado tiene dos procesos, el pescado muerto. Primero, sale el agua, endurece un poco, cuando recién muere, porque tiene un rigor muerto y como cualquier cadáver. Después relaja, después la fibra relaja. En el pescado congelado, ¿vos qué tenés? Con una técnica de congelación lenta, va a tener mayor cristal de hielo metido adentro. La fibra va a ser más invadida la fibra. Con una congelación más rápida, un IQF de aire, un IQF de nitrógeno, el IQF, expliquemosle a la gente lo que es, ¿no? Es individual quick freezing, ¿no? Se congela individual, cada pieza individual entra en un túnel y es muy rápido. Se congela en minutos. O sea, cuanto más rápido es la congelación, lo que se llama los super congelados. Congelados y super congelados. El congelado es cuanto menor tiempo de congelación tenemos, mejor calidad de producto va a haber. Ahora, si nosotros congelamos un producto que está malo, vamos a tener un producto congelado malo. Eso siempre es así. En un ratito, Carlos, que es un capo. Le vamos a hacer mil preguntas porque sabe mucho, es un placer escucharlo. Nos va a enseñar a filetear un mero, ¿no es cierto? Mostramos cuál es el mero que está por allá. Este nos va a enseñar a filetear... Como dice en España, en el mar el mero y la tierra el cordero. Muy bueno. Muy bueno. En un ratito, Carlos nos enseña a filetear el mero. Así que quedate ahí porque Cocineros Argentinos en el día de hoy se las trae. Ya venimos. Vimos en Cocineros Argentinos, estamos en el día del pescador y trajimos a dos más que especialistas. Nos sorprendieron con todo su conocimiento. Y aprendiendo mucho. Y vamos a seguir preguntando, ¿no es cierto, Juanito? Sí, tengo una pregunta para Carlos. Yo compro mucho pescado, lo pongo en separadores para hacer milanesa, para los chicos, para nosotros también. ¿Cuánto tiempo dura el frisado del pescado? Bueno, si no está bien protegido, el pescado en un freezer se recomienda 6 a 8 meses. Pero calcula que en una cámara de stock puede estar dos años el pescado, ¿no? Qué bárbaro. O sea, se conserva muy bien. ¿Mariscos menos? Dos. ¿Los mariscos? ¿Cuánto tiempo? No, en el freezer. Sí, en el freezer. Sí, te comien un poco menos. Perfecto. ¿Tres meses por ahí o un mes? Y siempre importante, cuando lo desfrizamos, digamos... En la heladera. En la heladera, nunca del freezer a temperatura ambiente. No, pero nosotros, por ejemplo, tenemos menos 18 en el freezer y tenemos más 30 hoy acá afuera. ¿Son cuántos grados de diferencia? 50 grados de diferencia. Claro. Lo mataste. Bien. ¿Microondas? Hay gente que lo congela en la frisada. Voy a dar un toque de microondas, un minuto, sí. Eso es muy bueno para hacer la prueba de calidad. Claro. Mirá. ¿Cómo es eso? Vos comprás un pescado ya congelado y estamos con dudas, está bueno, está bueno. Le damos un toque de microondas y sale el olor. Ya. Ya. Y en la heladera, el pescado, en la heladera de casa desde que lo comprás. Bueno, primero que no se deshidrate el pescado. No tenerlo que le pegue el viento a la heladera. Protegerlo. Protegerlo. Es muy difícil dar una recomendación, yo no me voy a arriesgar a esta recomendación porque depende del pescado. Claro. Si es un pescado que te vendo yo, te digo que lo podés tener tres días en la heladera. Ahora un pescado que no te venda yo, no me juego, quiere que se intoxique. Bien. Bueno, pero queremos que nos enseñes a filetear, Carlos. ¿A filetear? Voy a ver si me acuerdo, me hace mucho que no filetear. No, 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 no. De los 13 años se dedica al pescado. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Agarre, agarre. Elija el que quiera. Vamos a hacer un corte para que la gente lo pueda hacer en casa. Está bien, y vos recomendás comprar pescado entero, ir a la pescadería, comprar y aprovechar la cabeza. Y claro, para hacerse una sopa riquísima. ¿Verdad con esto? No, no, sopa de pescado. Un guiso. Un guisito. Un guisito. ¿Puedes decir la receta de guiso de cabeza? Te va a encantar, te chupas lo de ahí. Un risotito. También. Muy bueno. Bueno. A ver. A ver si lo podemos ver acá. Bueno, acá tenemos el pescado. Vamos a hacer cuatro cortes para sacar el filé. El primer corte agarramos de la apertura anal. Sí. Y lo tomamos acá y vamos hacia acá. Está bueno el tamaño de tu cuchillo, pero no es gigante. Y ya lo tenemos abierto, esta apertura. Bien. Acá agarramos, esto tenemos que tratar de darle el mayor aprovechamiento del pescado posible. Entonces acá tenemos la parte dura. Tenemos acá la parte blanda y hacemos un cortecito acá. Siempre bien firme la tabla, Carlos, ¿no? También es importante. Siempre limpia la tabla. Bien. Ya lo tenemos marcado acá y acá, ¿verdad? Perfecto. Dos cortes tenemos. Ahora hacemos un corte acá. Al final de la colita. Acá. ¿Listo? Ahí, en decisión. ¿Estamos ahí? ¿Y hasta ahí? ¿Ahora hacemos el filé? A ver. Y empezamos acá, sobre la aleta dorsal. Hacemos un marco, marcamos. Bien. Tiene que estar bien afiladito, ¿no? Bien afiladito. Bien afiladito. Para que eso salga bien. Y acá, mirá, ¿ves acá? Sí. Y entramos con el cuchillo sobre el hueso. Sobre el hueso, el ras del hueso. El ras del hueso. El hueso de la espina, ¿no? Claro. Exactamente. Qué bueno eso. ¿Dás algún curso en algún lado de esto? ¿Por qué? Está buenísimo. Bien. Y ahí vas al ras, al ras, al ras. Ahí está el filé. Ah, o sea. Es práctica. La gente también. No le sacaste la tripa. Yo, la técnica que por ahí que había aprendido. Primero sacarle la tripa. ¿Y por qué? Mejor. No, mejor. Claro. Más práctico. ¿Por qué tirás todo? Cortá la cabeza y la tripa con la espina o la tacha de usura. Vamos a ver, vamos a ver. Acá tenemos lo que se llama la barrigada, ¿ves? Bueno, esto lo cortamos. Adiós. Adiós. Bueno, esto lo podemos hacer con piel. Claro. O sin piel. Bien. ¿Y cómo le sacas la piel si le querés sacar? Mirá, le hacemos un cortecito acá. Mirá, ¿ves? Entramos acá. Y vas tirando, ¿no? Le sacá, ahí. Este es muy chiquito este filé. Ahí está, ahí lo agarramos. Y ahí a 45 grados. Ahí está, listo. Un aplauso para Carlos. ¿Puedes sacar el otro filé? Pero está bueno cocinar con piel. El pescado de redondo tiene... Con piel está bueno también cocinando. Está mucho el pescadito con piel. Ahí lo tenemos, sin la espina y sin piel. Ya la espina quedó toda acá. Algunos pescados son muy blandos y se desarman por ahí con más facilidad. Entonces, si le dejas la piel de un lado para cocinarlo es mucho más fácil. Es más fácil. A ver, pará, ¿volvés a decirlo? Porque... Ah, bueno, hacemos lo mismo del otro lado ahora. Prestá la atención. Primero cortaste cerca de la cabeza. Vos te reíes, ¿no? Es un personaje, ¿no? Con él te va a pecar a todos lados, ¿no? Bien, primero separás la cabeza. Esto nunca. No. Bien, después la colita. De nuevo acá. Ahí. Entrás por ahí. Acá, acá. Sí. Cuidado a las chicas con el dedo. Ahora no se corten el dedito. Bueno, chicos también. Sí. Cuidado a las chicas con el dedito más delicado. Ah, bueno. Y ahí vas. Y ahora, de nuevo, marcamos otra vez acá. ¿Ese no tiene escamas? Tiene, pero no hace falta sacar las escamas y te saca la piel. Y mirá qué bien que lo estás, este, que lo podés atravesar las escamas. ¿Qué? Finita. Y ahí vas bien pegadito. Bien pegadito a huesos, sí. A la fina. Es más barato porque tiene mucho más desperdicio. O sea, tiene todas las vísceras que pesan, la cabeza que pesa, el espinazo que pesa. En cambio, cuando compras el filé, el filé ya es pura carne. Todo es aprovechable. Entonces, es una cosa, lleva a la otra, ¿no? Exacto. ¿Y qué marca el precio? ¿Qué marca el precio de un buen? Y eso para después, por ahí, ¿qué marca el precio de un pescado? O sea, que uno sea más caro. Y bueno, hay pescado más fino, más difíciles. Más difíciles de querer. Y hay más escasos. Hay pescado con mayor calidad. Esto es lo mismo que si comemos carne de cebu y comemos una carne de cove. Como un lobo. Lo mismo pasa con el pescado. Lo mismo pasa con el pescado. Bien. Es el tipo de especie. Carlos, sos un genio. No, ustedes sos un genio. Gracias por venir. No, un placer. En un ratito, Mariano, el negro Lanuce, nos va a cocinar. No te dejas meter el bocado. Nos va a hacer un pescado al horno espectacular. Y también se va a ver la nota de pescadores artesanales en donde? En la provincia de Chubut. Exactamente. Todos mis amigos en Chubut. Manda un beso a tus amigos de Chubut. A los amigos de Chubut, acá a Losito, a Ricardo, a todos los muchachos del puerto del Muelle, al pelado de Lecumberri, a todos los armadores de pesca. A Roque, a Roque. Te puedo pedir un favor. A Roque Silva, por favor. Te puedo pedir un favor. Alianz, Diego. Manuel. ¿Lo podés pedir vos? Vamos a un corte. Gracias, eh. Muy bien, estamos en Cocineros Argentinos. Mirá, me están dando la tarjeta y de paso, digamos, ¿dónde trabajan? Claro. Nosotros donde trabajamos en todos lados. No, pero ¿cómo se llama su compañía? Nuestra empresa se llama Fish Company. Estamos físicamente, somos distribuidores. Bien. Mayorista y minorista de pescados y mariscos, fresco y congelado. Estamos físicamente en Virreyes. Bien. Saludos para Virreyes a los chicos. Mando saludos a todo el mundo. Y próximamente van a abrir una pescadería, me contamos. Tenemos pescadería en Virreyes también, junto con el depósito y estamos abriendo. Él te va a contar un poco mejor, que es el que están cargando de la pescadería. Nos estamos. ¿No sabes si quieren contar? Sí. En Pilar, no, 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 no. En Pilar, kilómetro 48, el diarco sobre la Panamericana. Sí. Hay una pescadería ahí en el Jumbo muy buena, muy linda, pero es la única pescadería así importante que hay en Pilar. Y van a abrir otra. Sí, sí, sí. Me encantó. Y vamos a poder conseguir estos lenguados espectaculares. Obviamente. ¿Y podemos filetear un lenguado ahora, Carlos? Sí, ahora sí. ¿Se puede? Mirá, porque el lenguado es un pescado distinto, no es un pescado redondo. No, es plano, plano. Es un pez plano. Vamos adelante, si querés. Vamos, vamos, vamos. Vamos todos para adelante. Está listo. Queremos ver, porque el lenguado tiene cuatro filets. No tiene dos. Tiene cuatro. La gente pregunta mucho en redes sociales, ¿qué cuchillo se usa para filetear? ¿Cualquier tipo de cuchillo está bien? ¿Tiene que tener un filo particular? No, el filo siempre tiene que tener filo, ¿no? Sí. El filo hay que saber afilarlo al cuchillo. Se afila con piedra y chaira. Ajá. Es fácil, una técnica fácil de afilar. La piedra siempre mojada, tiene un lado grueso y un lado fino la piedra. Entonces, 20 minutos mojada la piedra y le damos a 10 grados la misma cantidad de veces de un lado que del otro. Bien. Muy bien. Bien. Cuando terminamos de hacer eso, pasamos a la parte fina y lo mismo. Muy bien. Y después, asentamos el filo con la chaira. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Bueno. Tenemos un poquito de... Este es un pescado plano. Vamos a tratar, por lo menos, sacar dos lados. Dale. Lo primero hacemos un cortecito circular acá. Bien. Como rodeando lo que sería la cabecita también. Lo rodeamos, ¿no? Un corte circular. ¿Estás ahí? Sí. Estamos bien separaditos. Está el corte circular. Bien. A ver ahora. Acá tenemos la línea de la espina. Sí. ¿Correcto? Bueno, siempre el corte acá en la cola, ¿no? Sí. Este, lo hacemos el corte circular con la cola. Bien. ¿En el medio? Sí. Entramos acá, siguiendo la línea de la espina. Bien. Este ya se me quedó un poquito sin filo. Hay que pintar el tronón. Ahí está. Perfecto. Lo tenemos en la mitad. Y ahora sí. Entramos. Va siguiendo la línea del hueso. En general, el cuchillo de pescado se chanflea. Diego, ¿qué preguntás? Son cuchillos más finitos que se doblan un poco para poder seguir la línea de la espina. Hay unos cuchillos japoneses espectaculares, son especialistas en hacer este tipo de cuchillos de pescado. Ahí está el filé. Uno de los cuatro que tiene lenguado. Uno de los cuatro que tiene lenguado. Qué rico que es el lenguado. Después acá tenemos lo que vamos a despinar. ¿Ves acá la línea de esta acá? Sí. Bueno, esto. ¿Y esto se come? Esto lo sacamos. No, se lo sacás. Bien. Y después si querés le sacás la piel. Le sacás la piel si querés. Exacto. Perfecto. Muchos les gusta el lenguado. El lenguado es muy sensible. Sí. Muy finito, es muy finito, tiene la carne muy sensible. Vuelta y vuelta. Es muy rapidito. Se puede pasar con un poquitito de sal o pasás por la harina. Como está haciendo la abuela atrás que no está tentando. Y los hacés a la sartén con un poquitito de aceite de oliva. Ahí va sacando, Carlos, el segundo filet de los cuatro que tiene el lenguado. El lenguado es un proceso loco. Acá tenemos la hueva del pescado, ¿ves? Mirá, a ver, muestralo. Acá está, ¿ves? Uh, qué bueno. ¿Esto? Se come muchísimo. Le damos una hervidita rápida. Sí. Lo freímos en manteca. Prim, caviar. Delicioso. Caviar. Sí, es delicioso, delicioso. Y del otro lado. Venga, acá, toca acá. No queda nada de carne, ¿ves? Nada de carne. Perfecto. Y los otros dos son un poquito más gruesos, ¿no? Los otros dos son un poquito más gruesos, sí. Bien, ahí está, lenguado, pescado con cuatro filets, pescado plano. Porque el lenguado nace así y después se aplana, ¿no? Sí, se aplana porque va buscando el fondo, va trabajando. El lenguado, exactamente, va siempre contra el fondo y no navega así, sino que está plano. Claro. ¿Ok? Por eso le queda un ojo abajo y un ojo arriba. No, tiene los dos ojos al mismo lado. Acá, los dos ojos por arriba. Ahí está, le quedan los dos para arriba. Los dos ojos por arriba. Ves que es medio raro. Y la raya es rica, ¿no? La aleta. Las aletas se confía. Las aletas de raya milanesa, sí. Sí, sí, totalmente. ¿Te acordás cuando fuimos a Entre Ríos? Fuimos a La Paz. A La Paz. Entre Ríos habían sacado una raya de casi 70 kilos. Sí, increíble. Era increíble. Raya en el río nos sorprendió. De río, ahora estamos hablando. Nosotros creíamos que raya salió solamente en el mar. Exacto. No, no, no. No lo conocíamos y nos sorprendió conocer que en el río por allá en Entre Ríos. Para milanesa y recarnosa la salida. Había una buena raya. Y mientras tanto, Carlos, que dice que no fileteaba hace mucho, está fileteando como un maestro increíble. Y ya sacó los cuatro filetes del agua. Es lo que más le gusta, filetear. ¿Ah, sí? Sí, es lo que más le gusta es filetear. Ah, mirá cómo te echó, ¿eh? No, no, el filetero. Filetero viejo. Cuando no hay tiempo, se puede filetear. Un aplauso para Carlos. Capo, nos vamos a una pequeña pausa, pero quedate ahí.